Portal MichiganLatinos.com Eventos, noticias y deportes, publicidad por internet Publicidad por internet Portal MichiganLatinos.com Eventos, noticias y deportes, publicidad por internet Alright, we're here from Toronto, Ontario We got a bus at 8 o'clock in the morning We got a 12.45 We're ready to beat the US We're ready to beat the US Estamos aquí en el Ford Field Mi nombre es Leonela Rosaneda Venimos de Montreal, Canadá Y venimos a apoyar a la selección nacional Juntos a mis amigos Eric Aura y Gonzalo Manuel González, que viva Panamá Viva, viva Un saludo para todos los panameños aquí en Detroit Estamos aquí a Detroit Y estamos bien orgullosos aquí Un saludo para mi mamá y todos los panameños que nos encontramos aquí C3 C3 ¿Verdad? Terry Bird America Nice to meet you We're here in Detroit It's Ford Stadium I'm going to say why you enjoy soccer We got that boom boom pal With the party rocks down I'm a drink it up and try to bring these up ¿Cuál es tu actuación en el partido? Pues bien, jugamos bien yo creo Empezamos un poquito de espacio en el segundo tiempo Pero bien, ganamos 2-0 Y ya concentrados para el próximo partido Tuviste algo muy cerca a la hora de anotar ¿Qué te hizo falta? Nada, sino que estoy feliz que pudimos ganar el partido Así que, no, que soy delantero Pero yo creo que hay por ello en el equipo En otras cosas Domingo, no estabas seguro de jugar por tu lesión ¿Cómo describes esto ahora? Me siento mejor Y fue una lástima no tener la oportunidad de jugar con España Mejor equipo en el mundo Pero me siento mejor Y esta noche fue importante Para mí físicamente y además para el equipo Muchas gracias Gracias, gracias